Se viene la Semana de la Dulzura. Ahí está. ¡Qué beso, eh! Esta es la foto de la Semana de la Dulzura, ¿no? Sí. Es la previa, ¿no? Falta un poquito, pero es la previa. Daniel le tiraba la mano, es verdad lo que dijiste vos antes. No, Chiche, le tiraba la mano y más a punto abrazo. Le dio un beso. No, estaban esperando, porque estaba para la mañana esto programado, se dio un poquito más tarde. Sí, a las 10 de la mañana, sí, se postergó. Pero bueno, es natural que se postergue, hay muchos problemas económicos en la Argentina que afrontar. Hoy me parece que también van a estar los datos de desempleo en un ratito, así que van a dar bien, porque en la Argentina cuando hay salarios bajos hay poco desempleo. Es una reunión. Van a dar dulces. ¿Es una reunión dulce esta? ¿Una reunión? Una reunión dulce, digo. José Carina. La sacarina es dulce. Mucho dulcorante, sí. Ah, bueno, sí. Sí, sí. Ahora hay edulcantes nuevos. ¿Viste edulcantes? Sí. Con estevia. Con estevia, sí. Es con estevia, claro. ¿Vos qué querés decir? Acá hay edulcorante, no hay azúcar. Acá hay edulcorante, no hay azúcar. Pará, y puede haber un tercero, vos dijiste, Ernesto. Sí, yo supongo que ahí se viene sin esa carina. Sí, sí, pero me parece que esa foto, la importante de la foto era esta. Qué bien es al lado. Lo que te dije es un agregado. Sí. Sí, está bien. A ver, el valor de la foto es un tema de los periodistas. Yo no sé si tiene valor para la gente. Cómo no tiene valor, Chiche, lo ponen en la puerta. Estamos en plena campaña electoral. Vos me decís que van a... Para los periodistas, pero ¿sabés qué pasa? Cae la política más para los periodistas, Chiche. Me parece que la gente, visto las votaciones como está, que cae menos gente a votar. Ni con azúcar, ni con sacarina. Ni con azúcar, ni con sacarina. Todo tiene su tiempo en la vida.